Música Estamos en la Quinta Esmeralda y no sabemos lo que va a pasar, pero ya nosotras hemos hecho todo un plan de lo que va a poder suceder. Mira que aquí están las mentes maestras, ¿qué es lo que va a pasar allá atrás, Gaby? Cuéntame. Bueno, yo tengo una suposición, aquí hay unas cortinas negras y uno no sabe si de repente se salgan esas cortinas y tenemos una pasarela espectacular porque hoy tenemos una actividad con la profesora Giselle y las marcas de Procter en Gamble. Entonces vamos a ver quizás una pasarela, un reto en traje de baño con estos pareos moraditos, bellos, unas falditas que con el viento se ven espectaculares, así que vamos a ver, no se lo pierdan. Música Acabamos de salir del reto de pasarela de Always y creo que tengo el corazón a millón todavía porque en lo que entré a la pasarela lo primero que vi fue escaleras. Jamás pensé que iba a haber escaleras en esta pasarela y eso me puso súper nerviosa, pero bueno, espero que les haya gustado al jurado porque es la última pasarela hasta la presentación a la prensa, así que yo no sé tú, pero yo estoy nerviosa. Música Para andar por la vida a Paso de Miss tienes que visitar a MissVenezuela.com Música